¡Suscríbete! Y... pues pediremos un deseo, ¿o qué? Mati, ¿lo conseguirás? Sin fail, por favor, sin fail Sin fail Y lo volverá a revivir como siempre Ahora le invocamos Ahora le invocamos y le decimos, queremos todos los juegos de Switch gratis Y el online gratis de Nintendo Plus También, también Y otra Switch gratis Bueno, a ver, ¿cómo se consiguen las bolas de dragón? Pues hay que hacer combos Por lo menos de 7 golpes Algunas veces funcionan los de 5 Otra vez de los de 9 Pero bueno, ahí va la cosa Es que más que se ve el combo de 7 Es con el combo de la I No hace falta que se ve en 7 Bueno, por lo menos es el número de golpes Vale, con el botón y... ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cuántas bolas tenemos? Pueden que esto va a ser La quintésima vez Queda una Vale, falta una bola El combo de la I No sopléis al micro, por favor El combo de la I Nos falta una bola Vamos Venga, ya está Ya está, ya está Ya está Y ahora, teniendo el ki al 7 A tope ¿Qué hace? Pues solo hay que volver a hacer otro combo Solo hay que hacer eso No, no hay que recargar el ki Claro El ki tiene que estar a 7 A ver, hacerme caso El ki tiene que estar a 7 Recargalo otra vez, Mati Y cuando lo tengas a 7, vuelves a hacer otro combo con la I Tal cual, igual que cuando conseguiste la albora Claro Venga Vale Ya está, ya Venga, vamos Ahí, muy bien Muy bien Vale, aquí tenemos la invocación de Senro Y ahora nos da 4 opciones para elegir ¿Y qué vamos a elegir? Revivir a Krilin Porque Krilin no puede morir Mati, no la líes Revive a Krilin Mati Bien, ahí está Krilin Ahí está Krilin Tiene poca vida Pero ya previo Sácanos a Krilin, hombre Sácanos a Krilin Queremos a Krilin Queremos a Krilin Mati se le ha olvidado Cómo cambiar de personaje Cómo cambiar a Krilin Pero bueno No me deja de atacar No deja de atacar Pero solo tienes que darle A la L y a la X Y ya está A David le cae mal, Boo Y se lo va a cargar Adiós, Boo No No me cae mal Solo que tenía que cargármelo Ahí Ah, vale, era personal ya Bien, aquí está Krilin El renacido Oh yeah Ve lo que dura en la partida Vamos Krilin Demuestra para que has vuelto a la vida Vamos Krilin Yeah, oh yeah Va a revistar una especial Mati Vamos, la especial Déjate del piu piu Hay una especial Hay una especial Másalo con la especial No, no Que va a morir Krilin otra vez No, no Olé Bueno va Con un super kamehá Ha demostrado que Krilin lo vale Krilin lo vale Y la bola de dragón también Con la calma brillosa Bueno, la invocación mola, ¿no? Ya, está bien Y así es como se invoca Con uno cuando fail La primera funciona A Shenron Y en el juego completo Lo invocaremos más veces Porque la verdad es que los poderes Mola Y eso de revivir a un compi muerto Mola también Ah, pues Gracias Mati por la demostración Gracias David por dejarte matar Y gracias a Benja Por estar de modo espectador A Ferdi que se nos está sobando Y... Y yo y yo Y ya está Y ya está Porque poco que nos ha abandonado Porque la andamos chapriando también Así que... Ea Hasta la versión completa Adiós Adiós ¡Ostri, ostri espaldanos! ¿Pero qué haces con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal? Mío, 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 mío Y solo mío A ver, que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal de verdad es mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que mola Yeah Wajaja Wajaja